Hola BrenderHeads, ¿cómo están? Yo estaba ocupado con un par de cosas y me di cuenta que hacía un tiempo que no subía ningún video Por lo cual se me ocurrió hacer este videotip Vamos a estar viendo un poco de viewport, que es algo que no se ve demasiado Y vamos a estar viendo puntualmente del viewport lo que son las propiedades de la cámara Cómo manejar el tema del clipping, cómo manejar el tema de varias cámaras en varios viewports Para poder hacer monitoreo Y básicamente es un videotip largo que no llega a ser un tutorial Y tampoco un videotip rápido como para hacerlo bastante corto Pero tampoco vamos a irnos mucho más largo hace un ratito Espero que lo disfruten, que les sea útil La cosa que vamos a estar viendo puntualmente hoy dentro de lo que es nuestro 3D view Nuestra vista 3D va a ser este panel de acá, justamente que se llama view Y las opciones que tiene, porque la verdad que son muy interesantes Y algunas se combinan de formas diferentes para que funcione más o menos bien Entonces, como pueden ver, yo acá tengo un robot que salió del corto Tears of Steel Del Blender Institute No recuerdo bien quién lo modeló, pero lo pueden encontrar en esa película Proyecto Durian, si no mal recuerdo Mango Mango, proyecto Mango Ahí está, lo tenía el DVD, así que aproveché y lo saqué Entonces, me hice esta pseudo-animación Thilia Para tratar de tener algo para poder mostrar Entonces, dentro de las opciones de... Vamos a cerrar ahí, espérensele acá Y vamos a llevar esto para arriba Bueno, que esto me quede más abajo, más dentro de la cámara Vieron cómo es el de mal encuadre Más fácil Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos dentro del panel de video? Lo primero que tenemos es el ángulo, la distancia focal de la cámara Que básicamente nos va a controlar el ángulo Que vamos a ver No sé si meterme mucho en esto Voy a tratar de hacerlo muy simple Mientras más grande es este número, más zoom tiene ¿Sí? Mientras más chico es este número, menos zoom tiene Y mientras menos zoom tiene, más se distorsiona todo Porque podemos ver más área alrededor de la cámara ¿Sí? Mientras más grande es el número Y mientras más zoom tiene Se ve todo más chato Como si fuera una vista ortográfica u ortogonal Aunque sigue siendo perspectiva Esto es lo que pasa cuando uno hace mucho zoom Lo que se conoce como un lente tipo tele Telescópico, ¿no? El otro es un... Abierto, open, wide No importa No es el momento ahora para eso Así que básicamente con esto controlamos el zoom Si queremos llamarlo de alguna manera muy básica Esa sería la distancia focal del lente La siguiente opción que tenemos es Lock to object Este es muy útil Por esto que está pasando acá Si yo quisiera seguir Una parte de la animación del objeto Se me complicaría un poquito Porque se está moviendo Entonces tendría que hacer un movimiento muy rápido como este Y tratar de... No, no sirve Entonces lo que voy a hacer con lock to object Es picar algo Que en este caso va a ser el objeto rig Y le voy a poder tipear Que me siga Como yo había tipeado ahí Porque ya lo había hecho hace un rato Que me siga el objeto root El objeto root es puntualmente este El centro del rig Yo podría decirle que siga cualquier otra cosa Podría decirle que siga Una geometría Que siga la lámpara Que siga el piso Que siga cualquier objeto Entonces cuando el objeto se mueva La vista se va a mover con ese objeto ¿Si? Lo cual es muy conveniente Esto va a... Control y... Ahí está Control click Lo cual es muy conveniente Porque nos permite Seguir un objeto puntual ¿Si? Entonces este bicho se mueve Yo puedo rotar alrededor Puedo alejarme Puedo acercarme Pero la vista siempre va a seguir ese objeto Como dije antes En este caso tenemos dos opciones Porque está siguiendo un hueso Dentro de un armature Que es el objeto rig Pero si yo le pongo Por ejemplo A ver si puedo Piquear esto que está acá Ahí está Ahí está Directamente siguiendo Esa geometría El siguiente Lo voy a ver Por ahora Porque Necesito una cámara para eso Pero vamos a ver este Look to cursor Y hace justamente eso En lugar de seleccionar un objeto Para bloquear La posición de la cámara La... Bloquea O la clava Digamos A lo que es nuestro cursor 3D Entonces Donde yo ponga el cursor La cámara O nuestra vista en realidad No la cámara Va a rotar En función de eso Y va a estar clavado ahí ¿Si? Es como Un punto Al cual Va a seguir siempre Si yo sacara Lock to cursor La cámara Volaría de manera libre Dependiendo Claro Si nosotros tenemos Opción de Rotar Alrededor de lo seleccionado Que lo podemos hacer Desde Acá Rotate around selection O no Y un par de opciones más Que nos permiten Navegar por acá Por alrededor Eso por ahí lo veo En un tutorial Más esencial Porque la verdad Que es algo Muy básico Que estaría bueno Que lo sepan Pero Como está fuera De este panel No sé si conviene Tanto verlo ahora Sin embargo Si Si quieren ustedes Seguir Rotar Alrededor de la seleccion Pueden ir al User preferences Dentro de la primera pestaña Rotate around selection Igual Ahora que lo pienso Voy a hacer Un tutorial Más en profundidad Porque sería muy útil Para la gente Que viene de otros programas Saber esto No tanto para los Blenderheads Porque como se acostumbra Pero La verdad que es muy útil Así que El próximo tutorial Va a ser probablemente de eso Viewport Pero más Más básico Y más general Que lo que estoy viendo Ahora que es muy puntual Con el tema de las cámaras Lock camera to view Y acá nos vamos a Que espero complicar Ahora un poco Tenemos la cámara ¿Cómo vamos a poder ver Desde la cámara? Vamos a ir a view Y en algún lugar Esta cámara Y vamos a decirle Active camera ¿Sí? Recuerden mucho esto Cámara activa Y por favor Recuerden muy bien Que esta cámara Tiene un triangulito Que está resaltado Y que es la cámara activa Cuando yo le digo Ver por la cámara activa No ve Por la cámara seleccionada Ve por la cámara activa Que es la cámara activa En la escena Pero voy a entrar Un poquito más En detalle En eso después ¿Qué es esto De lock camera to view? Si yo Intento Con el botón del medio Moverme Van a ver que La vista gira Y se va de la cámara La cámara sigue en su lugar Si yo intento hacer Un zoom La cámara Se queda en el lugar Y lo que se ajusta Es el visor Como para que nosotros Podamos ver El para tu alrededor Si yo toco shift Y paneo Pasa lo mismo Es un especial ajuste Si yo toco Clic del medio Y giro Bueno Gira y se va ¿Si? Entonces tenemos Control Clic del medio Zoom Control shift Mueve Un paneo Pero del viewport Con la cámara Y Clic del medio Solo Rota Si yo Activo Esta lock to camera O Lock Trabar A la vista de cámara Cuando yo giro Me giro La cámara Clic del medio Es eso que están viendo ahí Cuando yo hago Control Clic del medio Me mueve la cámara Físicamente me está moviendo La cámara Como pueden ver Ya no es que me mueve El passepartout Para que yo lo vea Sino que La cámara Se está moviendo En el espacio A ver si puedo Mostrarles una vista Desde acá arriba Pueden ver que Acá abajo La cámara Se está moviendo ¿Si? Entonces Básicamente Lo que hace Este lock to camera view Es que nos permite Usar los controles Que nosotros usamos Para movernos A una vista Común y corriente Para transformar La posición Locación Rotación De la cámara Lo cual es muy útil Muchas veces Para poder reubicar Cámaras Y que nos resulte Un poco más fácil Start clipping Y start end Este es muy importante Porque es un valor Con el que muchas personas Tienen problemas Cuando trabajan De muy lejos O muy cerca Y básicamente Lo que hace Es lo siguiente Si yo estoy viendo A través de mi vista El clipping Es un recorte Como pueden ver Ahí Si yo le doy el start Muy lejos Se va a empezar A recortar la figura Entonces el start Tiene que estar Muy cerca De la cámara Sin embargo En realidad Por el otro lado Si yo Al clip end Le doy algo Muy corto Vamos a decirle Uno También me va a recortar ¿Sí? Porque tenemos Un principio Y un final De clip De cámara ¿Qué pasa con esto? Si yo pongo esto Muy muy chico Y esto Muy muy grande Eventualmente Lo que vamos a empezar A notar Que no lo estoy Consiguiendo acá Porque tendría Que tener algo Un poco más grande En escala Pero lo que va a empezar A pasar Es que se van a empezar A romper las cosas Y creo que lo estamos Viendo con el Ambient Occlusion ¿Sí? Pueden ver ahí Que El Ambient Occlusion Se rompe Si yo lo veo Muy chico Y así como se rompe El Ambient Occlusion También se les va a Empezar a romper Las geometrías Los bordes Se les van a empezar A traspasar No se van a empezar A ver bien Este bicho Es el mejor ejemplo De eso Pero si la escena Es mucho más grande Lo van a empezar A notar Y eso no tiene Nada que ver Con Blender Sino con la forma En que el 3D Trabaja Con las playas De las placas De video estándar Creo que las Quadro Tienen un mejor sistema Flotante de eso Pero bueno Lo ideal es ir ajustando Esto Para que el viewport Se vea lo mejor posible Y que nosotros Tengamos un buen control De El recorte Ahora Si entendemos Que Este recorte Es de lo cercano A la cámara Y de lo alejano A la cámara Que está Por ahí Como podemos ver Ahí Cuando yo ajusto Esto Y me voy A la vista Real Desde la cámara No pasa nada ¿Por qué? No pasa nada Porque ¿Dónde estás? Las cámaras Tienen su propio clipping ¿Sí? Tienen su propio recorte Entonces yo puedo tocar Cualquier cosa acá Pero si estoy viendo A través de una cámara A través de un objeto cámara El valor de clipping Que va a tener Que va a tomar acción Va a ser este Entonces ahora Desde acá Si podemos hacer El recorte de clip O a estirarlo Para que no No nos Haga perder Ninguna parte de la escena Como está pasando acá Y pueden ver ahí Como ¿Ven eso que pasa? Ahí está Justo Lo podemos ver acá ¿Ven esto que está pasando acá? Que se rompe ¿Sí? Que es como una especie De triangulado raro Bueno Eso es porque yo tengo El clipping Start muy cerca Si yo a este Por ahí lo bajara Muy cerca También podría Llegar a rescatarlo Pero si no También lo que tengo que hacer Es alejar un poco El que está más cerca Y como pueden ver Se arregla A ver si puedo explicar Un poco muy rápido La teoría de esto Nosotros De hecho creo que hice un video Sobre esto En realidad Así que voy a ir muy rápido Porque como dije Me parece que hice un video De esto La cosa es más o menos así Si nosotros tenemos Una cámara Que está mirando A esta distancia Tenemos el ClipEnd Este valor Si lío de Acá ¿Dónde estás? View Tenemos el ClipEnd Acá Y tenemos el ClipStart Acá ¿Sí? Entonces esta parte No la vamos a ver Y esta parte No la vamos a ver Lo que va a pasar Es que entre este punto Y este punto La cámara Va a subdividirse El espacio En X cantidad De subdivisiones Si nosotros Tenemos Este valor Cilio Muy cercano A la cámara Digamos por acá Estas subdivisiones Van a ser menos Y van a estar más Concentradas por ahí Entonces todo lo que está En esta área Va a tener menos Muestras Esto hablándolo Muy por arriba Y se va a ver feo Entonces si nuestro objetivo Está por acá Lo que tenemos que hacer Es poner Más o menos El Start En un punto por ahí El End En un punto por acá Y concentrar digamos Estas muestras Estos empleos De espacio 3D En el área Que tenemos De nuestro objeto Por eso Si nosotros Tuviéramos El Clip End Muy muy lejos También se podría Llegar a romper Justamente porque No puede Mostrear O se amplía Correctamente Toda la geometría No puede ubicar Los vértices Y las geometrías En el espacio 3D De manera correcta Entonces a veces Necesitamos ajustar O el Far Para que esté Un poquito más cerca O el Near El Close El Start Como quieras llamarlo En inglés Para que más o menos Ocupe un área correcta Y se calcule correctamente La información Dentro de eso Muy por arriba Esa es la teoría De esto Así que A ver si los puedo dejar Un poco más fácil Bueno, van estos cositos Este manténganlo Entre 0 y 0.1 Si tienen que acercarse Mucho, mucho, mucho Bajen a 0.01 Y este No lo pasen de 1000 A menos que haga falta ¿Sí? Esa es la distancia En Blender Units No creo que haya Nada más de 1000 Unidas de distancia E incluso si hace falta Bájenlo Pero no creo que les haga falta Tampoco Más o menos Esa es la vuelta De rojo A través de esto Esto se volvió un poco más largo De lo que yo esperaba 15 minutos A la peta Entonces ¿Qué sigue? La parte importante de esto Local Camera Y este es un concepto Migo complicado de explicar Ya que La forma que trabaja Blender Con las cámaras Es media como Particular ¿Sí? En algunas aplicaciones Nosotros tenemos Miramos a través de una cámara activa Entiendase Autodesk Maya O Autodesk 3D Max Creo que si me va a controlar Era igual Tenemos una cámara seleccionada Renderizamos Y renderizamos Lo que ve la vista En Blender no En Blender yo puedo tener Una cámara por acá Y si tiro Render Porque fue una mala idea Ok Sí, fue una muy mala idea Que seguramente voy a editar Y si tiro Render Va a tirar Render Desde la vista Desde la vista Que yo tenía la cámara No desde la vista Que yo había terminado Sino desde donde estaba La cámara activa ¿Se acuerdan que en un momento Les dije ¿Recuerdan la cámara activa? Bueno Ahí viene esto Dentro de Nuestro mundo Nuestro panel de opciones De Render Layers Mundo Escena Tenemos Esto que está acá En escena Que es cámara Y tenemos nuestra cámara activa Entonces cada vez Que nosotros apretemos El cero O vayamos a Cámeras Active Camera Vamos a ir A la cámara activa De la escena Hasta ahí Está todo muy bien Porque Si esa es la cámara activa Que renderiza Yo puedo tocar cero En el teclado numérico Y voy ahí Y veo lo que ve la cámara Pero que pasa Si tengo más cámaras Más cámaras Si quisiera verla al mundo A través de otras cámaras Por ejemplo Lo que tengo acá en la punta Lo que tengo acá en la punta Es una cámara ¿Sí? Como pueden ver ahí Que está Emparentada A una geometría A un hueso En la cabeza Y lo que me permite Es mantener siempre Un punto fijo Con respecto al objeto Esto es muy parecido A lo que hacía El lock to object Pero nada más Que yo ahora Tengo una cámara Con control de clip Control de distancia Ortográfica Y todos los controles Independientes De lo que es La escena Sin embargo ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Si yo toco cero Me voy A esta cámara En lugar de irme Esa que como podemos ver Como podemos ver Por el triangulito Ese es la cámara activa Y acá está El chiste del asunto Y el principal motivo Por el cual quería hacer Este videotip Que terminó siendo un tutorial De 15 o 20 minutos Estén conmigo Señoras y señoritas Nosotros En la parte de abajo O la parte de arriba Depende de donde esté De la vista 3D Tenemos un encabezado Un header Y eso fue mi teléfono Que acaba de sonar Así que ignorémoslo Volviendo al tema Volviendo al tema 17, 59, 18 segundos Ok Volviendo con el tema Después de que sonar el teléfono Tenemos un header Un encabezado ¿Si? Y el encabezado Tiene muchos botoncitos ¿Ok? Entre esos botoncitos Vamos a tener los layers De la escena Estos layers De la escena Voy a aprovechar Para vender esto acá En general Están en sincronía Con estos layers de acá Justamente porque Son layers de escena Son globales Si yo prendo una ahí En esta escena En este En este vide por acá Se va a prender también acá Y también acá Porque son globales ¿Si? Son vistas globales Que hacen referencia A información global Dentro de lo que es La escena de Blender Sin embargo Pueden ver que Acá hay un botoncito naranja Acá hay una naranja Y acá hay uno que no está naranja Que es uno que está gris ¿Y cuál es el chiste De este botoncito? Yo cuando desactivo Este botoncito Puedo prender Y apagar layers Y en la escena global No pasa nada Porque al desactivar esto ¿Si? Hago que esta vista Sea independiente Sea independiente De los layers Sea independiente De las cámaras también Y acá está lo interesante Yo ahora puedo ir A mi panel de vista Que estaría por acá Y ese fue mi teléfono Que sonó la vuelta Vamos a ver si lo puedo poner Bueno que sonó menos Y puedo seleccionar Cual cámara O cual objeto Quiero que sea la cámara activa Entonces Ahora se abre un poco de juego Porque yo de repente Puedo tener La cámara activa del mundo Y puedo tener Una cámara activa Por viewport ¿Para qué es útil esto? Bueno Yo podría decirle Si ahora toco cero Que me vaya la cámara Cámara cero 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 uno Como estaría acá abajo Que sería la cámara Principal La cámara activa De la escena O podría decirle Que vaya a la cámara cero dos O creo que la otra Era la cámara Y así tener Viestas independientes Y control de cámaras Independientes En la escena Como les dije Este ejemplo Que tengo acá Es muy parecido A lo que es Lock to object Pero de repente Podríamos usarlo A esto Para ir a la cámara cero dos Y de repente Podemos tener Varias vistas O varios monitores Porque esto Yo lo tengo En un solo monitor Pero esto Podríamos desprenderlo Y llevar este viewport A otro monitor Secundario Que tengamos instalado Y tener varias vistas Y varias cámaras Al mismo tiempo En nuestra escena Reproduciendo En nuestra Blender Lo cual es muy muy interesante Y muy muy útil De hecho Muchas veces Es muy útil Cuando tenés que ir a rodar A un auto Para ver si gira bien O la cara de un personaje Como está acá O algún movimiento Medio raro De varias partes Es muy conveniente Finalmente Lo que es último Que nos queda Es esta opción Thilia De Render Border Y esto Es algo muy Interesante Y muy copado Si yo hago Control V Larga Puedo designar Que área De la escena Quiero renderizar En este momento No se si me conviene Hacer un render De esto Vamos a abrir acá Calculando Dating Shader Entonces yo puedo Hacer Control V Larga Y elegir Que parte De la escena Quiero renderizar Esto sería Entonces Si yo estoy en una vista De perspectiva Tengo el render ahí Y yo puedo decirle Si quiero o no Activar el Border Render Aparentemente Viniendo desde el cámara Se deshabilita Pero en vistas Perspectivas Finalmente tenemos Ese botoncito Ahí abajo Que es para esto Así que Bueno Creo que cubrimos todo Por lo menos Lo que intentaba cubrir Con este video tip Que fue bastante Más largo Que un video tip Clipping Vistas Cámaras Views Y todo lo demás Así que espero Que esto les haya servido Un poquito largo 22 minutos Y nos vemos En la próxima Que voy a ver Si es uno De viewport Más extendido Con todas las opciones Que no vimos Sobre cómo configurar El mouse Rotación Selección Y eso Y o Uno de modelado Lo estoy viendo Si les interesa Alguno más que otro Dejen un comentario En la caja De YouTube Y nos vemos En la próxima Adiós